Desde la Secretaría de Gobierno de Guarne se entregó un balance de seguridad y convivencia ciudadana durante la temporada navideña e inicio de Año Nuevo, donde una de las festividades principales que hubo fue la celebración de las fiestas tradicionales de la Cabuya. Un parte de tranquilidad en lo que fue las festividades de las fiestas de la Cabuya, terminando el año 2018 y empezando este 2019. Le agradezco a toda la comunidad el comportamiento en las fiestas de la Cabuya, no tuvimos pormenores ni situaciones que lamentar, no hubieron lesionados, algunas riñas callejeras, pero es como normal dentro de tanto conglomerado. Doy un parte de tranquilidad en cuestiones de seguridad, estamos controlando con la policía la seguridad, hubieron algunos cosquilleos de hurtos de billeteras y celulares dentro de las fiestas de la Cabuya, es normal en toda fiesta que se presente. Guarne es uno de los municipios del Oriente Antioqueño con un alto índice de lesionados con pólvora durante las celebraciones de fin de año. Guarne tiene que lamentar que en el 2018 finalizando hubo tres lesionados con pólvora, entre ellos un menor de edad y empezando el 1 de enero un lesionado con pólvora, para un total de cuatro lesionados con pólvora. Otra problemática que preocupa no solo a las autoridades sino en general a los habitantes de Guarne son los constantes pequeños incendios forestales que se presentan debido a los globos de mecha. En cuanto a seguridad, fueron capturados cuatro personas por robo de cableado de estructuras eléctricas.